¡Suscríbete al canal! Pues en el siguiente capítulo lo más seguro ya pues iremos a por las gemas restantes de niveles anteriores que no se han podido conseguir ahora Y pues próximamente pues también nos pondremos con la reliquia, ¿vale chicos? ¡Con Coco! Y nada, vamos allá, Heavy Machinery Vale, aquí había un bonus, la verdad complicado, creo recordar, de Nitrous Brio Que había que hacerlo, ¿vale chicos? Porque ya sabéis que no es como la entrega original, ¿no? A ver Bien Vale, a ver, era por aquí abajo, había un camino Creo que era por aquí, vamos a ver chicos Sí, vale Aquí está Otra vida más Vale, bien Perfecto, pues ahora sí continuamos A ver esto si nos deja pasar Vale, otra cara Del bonus de Nitrous Brio Vale 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 Vamos a ver esto porque es complicado la verdad Vale, a ver Vale, venga El primer bonus A ver este bonus Perfecto Vale, no es muy complicado Vale, seguimos por aquí Vamos, no me jodas Vale, bien Pensé que no llegaba Vale, vamos a ver Porque por aquí hay tuberías Calientes Vale, bien Vale El bonus de nitrosbrío Vale, este era complicado Yo la primera vez que me lo pasé En la primera entrega ¿No? En la original Pues no sé ni cómo me lo hice, chicos De milagro Lo sabía Es muy complicado este bonus Es muy complicado No Vale, perfecto Pues van así, chicos Y seis vidas para el bolsillo Venga Vaya Y no sé ni cómo me lo he hecho, chicos Porque la verdad es jodido, ¿eh? Es bastante jodido A ver Vale, por aquí Vale, venga Manzanitas Vale, otra vida más Vale, nos quedan Tres cajas Una Dos Y tres, perfecto Tenemos la gemita Bien Vale Buen trabajo, Crash Cortex Power Segundo nivel Vale, aquí dice que Consigue la gema azul en otro lugar Para desbloquear una nueva ruta Vale Pues tampoco se puede conseguir la gema, chicos Aquí Hasta que no consigamos, pues La de color azul, ¿no? Para desbloquear la ruta Donde están el resto de cajas, ¿no? Así que este nivel, pues Lo pasamos Y ya está Venga Sin problemas Uy Bien Vale, bien Crash A ver Mira Una vida Por aquí Para mí Venga Más carita A ver A ver Vamos a pillar por aquí Por la derecha A ver el loco este Toma Vale Vale, da igual la vida Porque es imposible Vale Por aquí no se podía continuar Así que vamos a volver Por la izquierda Al fin y al cabo Era por la izquierda No lo recordaba ya Vale Vamos por aquí Perfecto A ver Vida Que ya sabéis, chicos Que con 99 Pues se consigue Un trofeo Así que vamos a tratar De hacer eso ¿No? Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Crash A ver esto Como era Vale Así Vale Vale Vale, perfecto Ya está Da igual Venga, sigamos 20.000 cajas Crash Te has dejado Vale Generator room Vale Aquí sí Se podía conseguir la gema Y creo que era de color Vale Vale Y sin morir Bien Vale Pues vamos allá Chicos Adelante A por esta gema Que la verdad Es un desafío Igual que El juego original ¿No? Sin morir Han querido hacer así Esto ¿No? Lo de las gemas De colores Y bueno Pues Vamos allá Con este desafío Chicos Vamos allá Vale Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Vale Vámonos Vale Primera ficha De tauna Del bonus Por aquí Bien cajitas Vale Vamos a cogerlo todo A ver las manzanitas Empachate Crash Vale Seguimos por aquí Más manzanas A ver Estas cosas ya Empiezan a dar Un poquito de por culo Vale Saltamos aquí Perfecto 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 Bien Vale Vale Crash Perfecto Vale Tenemos el bonus Vamos al bonus Vamos al bonus Vale Venga Todas las cajas Del bonus Perfecto Bonus Un bonus hecho Las ocho cajitas Vale Nos quedan veinte Veinte Y no morir Eso es lo que nos queda Uy 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 Como odio estas cosas Que vuelan Vale Perfecto A ver esto Fuera también Seguimos Seguimos Vale A ver Esto es complicado Ya Decisivo Si la cagamos La cagamos Y si no Nos coronamos A ver Una Dos Y tres Perfecto A ver esto Perfecto Vale Vamos a tener cuidado Aquí De no caernos Vale Seguimos Vale Y la gema Y ya está Bien Pues la tenemos Tossi Tossi Wost Vale Esto era la gema azul La gema azul Chicos Vamos a ver Tampoco Tampoco se puede morir Vale Vale ¡Vale, venga, vamos! ¡Corre, Gras! ¡Corre! ¡Vale, cuidadito que ahora viene por aquí ya! ¡Vale, ahora vienen los que saltan! Vale, a ver Bueno, tenemos una máscara todavía, chicos Vale Al bonus Vale, pues ya están las cajas, tío ¡Venga, a tomar por saco, tío! Vale, chicos, hecho también ¡Perfecto! Vale Vale Pinstripe, potorrow Vale Otro jefe Vamos a por él Su subfusil, Thompson, no siempre es fiable Vale Se atasca Vale Si Fuiste Vale Ah ¿ственный Ninador No 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 Pinnado Promised A ver, ahora creo que era Así Qué capullo Qué capullo el tío este Ay, tío, ¿por qué? Que no me acuerdo Venga, que te voy a coger ahora bien No, 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 no Vale, está muy lejos Venga, muere Vale Ahora sí, chicos Es que hace muchísimo tiempo que no juego a este juego, ¿no? Y la verdad, pues, me cuesta recordar los movimientos de los jefes Y nada, pues sigamos, venga Que ya nos queda poquito De High Road Vaya Vale, venga, chicos Vale, por aquí atrás había cajas Perfecto Vale, pues continuemos Vale, hasta aquí bien A ver El cerdo este Vale Me quedo con una máscara Si quisiera Si quisiera, chicos Podría hacerme el nivel por la cuerda, ¿no? Pero La verdad es un poco arriesgado Aunque Vamos a probar una cosita A ver A ver, un momentito Venga, Crash Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro A ver A ver, Crash Vamos a ver Otra vez, tío Por la cuerda A ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Eso es, Crash Crash Esta es que te sale, tío Nos estás bordando, Crash Vaya A ver Otra vez, tío Venga A ver No te caigas Por la cuerda, Crash A ver Venga Despacito Vale A ver A ver Nunca he hecho esto, chicos Pero No sé Me está gustando La verdad Me lo estoy pasando muy bien Vale A ver A ver esta tortuguita Nada A tomar por culo La máscara Y todo Y la tortuga A ver Hasta aquí llega El cerdo este No lo sé Yo por si acaso Salto Vale A ver Vale Hasta aquí no llega Vale Vale Nos ponemos aquí Y vamos Crash Bien A ver Continuamos por la cuerda Venga Crash está de vacaciones Chicos Crash está de vacaciones No lo veis Que va el tío Como por su casa A ver Venga Otra vez Crash Que te vean Pasar por la cuerda No, no quieres Vale Venga Crash Por la cuerda Hombre La tortuga Me da muy mal Me da muy mal Fario Tranquilito Crash Se me fue Bueno Vamos a ver Pues crucemos por aquí No creas Ya que no querías la cuerda Crucemos por aquí Vale Yo pasaría despacio Vale 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 Tenemos aquí ya El bonus este La verdad es que por la cuerda Se pasa bien Chicos Nunca probé esto ¿No? De la cuerda Y bueno Pues ahora Lo estoy probando Y me está gustando La verdad A ver Esto ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sé yo ¿Cómo hacer esto? Vale Perfecto Vale Esto es Jodido Ya queda poco Para terminar el nivel Estoy seguro Que al llegar A esa tortuga Me voy a caer Estoy seguro Ah pues no A ver Vamos Crash La última Bien He cogido la gema Pero he muerto Yo que no creí Que había Al final Un borde Tío Bueno Bueno Vale Vale Venga Vale Vale Vaya Un nivel Un nivel difícil La verdad Hacía tiempo Chicos Que no jugaba esto Lo siento Vale Pero Por fallar tanto Pero Es que cuando Es que cuando se pierde La práctica Y más en niveles Como estos Es complicado Es complicado Vale Venga Ya si No hay tablas Ni nada Pues sigamos Vale Slippery Klim Gema roja Vale No se puede morir Aquí Vale Venga Pues La gema Está roja ¿No? No se puede morir Chicos Ya sabéis Tarea jodida Pero bueno Nos lo tomaremos Con Filosofía No hay de otra A ver Venga Vida por aquí Vale 65 vidas A ver Alfilito Crash Y para abajo Eso es Saltamos Uy 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 Crash Vale 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 A ver Saltemos aquí dentro Vamos a ver Vamos a ver Seguir ¿Por qué? Venga Gracias por ver el video. Vale. ¡Dios, tío! ¿Cómo que no ha llegado? Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir, la muerte. Lo estoy viendo venir. Menos mal que tenemos máscara. Ojo, tío. Esto no puede ser, ¿eh? A ver, si me pongo nerviosito... Mal vamos. Vale, esto ahora es que sube, tío. A ver, sube... ¡Baja, baja, baja! ¡Que no sube! Además de que lo parió al Crash este, coño. Bueno, pues va nada, Crash. No quiere subir, ¿no? A ver. Vamos a ver si ahora sube Crash, hombre. ¡Qué manera más tonta de morir, coño! Dios, esto no es normal, ¿eh? ¡Salta, hombre! A ver. Joder, con Crash, tío. Vale Zona complicada Vale Aquí máscara por lo menos Y el bonus Vale, a ver este bonus Creo que no era muy complicado Pero si me caigo, tío Pues así Será imposible, hombre Bueno A ver Ahora Vale Ahora sí, chicos A la segunda Por Dios Pensé que no me lo pasaba Que la verdad No es muy difícil Vamos a ver esto Que esto sí que es difícil Uy, 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 uy Vale Vale, aquí Vale, a ver Si me lo paso Es de milagro Vale Vale, tenemos la gema roja Bueno Vale Joder Uno de los niveles Más complicados Se ha sufrido Pero bueno Nos lo hemos hecho Al fin y al cabo Ya os digo que Esta parte de esta isla Ya de la última Pues Es muy complicada ya Sobre todo las gemas de color Pues Complicada, ¿no? Totalmente Light outs Vale Aquí se consigue La gema morada Vale Tampoco podemos morir Bueno Pues chicos Vamos a por este nivel Para conseguir La gema morada ¿No? Ahora toca la gema morada Como ya bien dice En el título Pero la pregunta es Creo recordar Que hacía falta La gema amarilla ¿No? Para conseguir Algunas cajas Que habían ocultas Para conseguir pues Esta morada ¿No? Yo no sé Si A ver ¿Cuántas cajas son? 15 Vale A ver A ver Venga Apágate ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¡Suscríbete! Vale, a ver, 11 tenemos Con esta serían 12 Vale, aquí esto no está disponible Así que yo me temo Que no se va a poder hacer esto, ¿no? No se puede, vale Vale, pues sigamos, chicos Siguiente nivel Jaw of Darkness Aquí hay llave y gema, ¿no? Vamos a conseguirlo Todo Que me parece que no se podría conseguir Todas las cajas tampoco En este nivel No se puede, vale Vale, a ver Vale, vale Vale, el bonus de Tauna, chicos Pero a mi me parece Creo recordar que no se podía conseguir aquí Todavía la gema Vale, tenemos que pasar Hacia la izquierda Ah, pues sí Aquí está esto Sí, es verdad Tenemos la gema azul, chicos Sí Una gema oculta Vale A ver, creo que aquí arriba había Algo Sí Vale, hay que tener Cuidadito Ahí, creo que hay que tener Vale, perfecto Vale, ahora tendremos que avanzar Oh, tío Vale Vale A ver, creo que por aquí Se me ha ido una cara de Cortex Creo, no lo sé Vamos a mirar A ver, por aquí Vale Estaba esto, sí, sí, sí No lo recordaba Vale Vale, sí, se me ha ido una cara Sí, vale, pues Muere, Crash Vale Por culpa de la maldita serpiente, tío Ahora Vale, a ver este bonus Perfecto Hecho Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, listo! ¡Chicos, hecho! Vale Pues nos queda ya muy poquito A pesar de algunos fails, chicos Al principio del nivel, vaya fail más tonto, ¿no? Con el remolino A ver, creo que nos queda Vale, Nitus Brio, The Lab y Cortex Pues venga, vamos a por ellos Nitus Brio, tío ¡Qué feo eres! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Que te espero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Trofeo ganado! Vale, pues nos toca The Lab, chicos Vamos a por The Lab Gema amarilla Vale Vale A ver, este nivel, chicos, a priori, así Pues no es muy complicado, ¿no? Pero Pues no está de menos Tener cuidado, ¿no? O demás A ver, estas cosas asquerosas Vale, aquí había una bomba, sí Vale, aquí está el bonus Vale, aquí arriba hay una caja Con una flecha, chicos Lo cual parece indicar que Bueno, pues va a haber más cajas No arriba Pero vamos a ver si llegamos Vamos a ver No quiero romper la de arriba A ver ¡Oh, tío! La he roto Vale, pues para abajo, tío ¡Maldita sea! Es que es difícil hacer eso Sin romper la caja de arriba Es muy difícil, chicos Vamos a ver Vale, ahora sí Vale A ver A ver qué más hay por aquí El tío Calambrito ¿Qué más hay por aquí? Vale Vale Vale, a ver A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? A ver A ver Cuidado con la puerta Porque Nos cae en la cabeza Y allá vamos ¡Ole, Crass! ¡Qué guay! Vale Vale A ver si me decido Porque es complicado Este salto Vamos a ver Perfecto Perfecto Vale La tenemos La tenemos Tenemos la gemita Bien Bien Lo pasamos Lo pasamos Y ya pues volveremos Cuando tengamos Cuando tengamos Todas las gemas Vale Así que Vamos a por Cortex Vale 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 Sí Los rayos verdes Eran ¿Por qué no te callas? Cortex Que eres un pesado Vale Toma Primer Primer Bolazo Aunque yo creo que esto Es mucho más complicado Que el original A ver A ver A ver A ver A ver Venga Vale Venga Bolas verdes Quiero bolas verdes Tío Quiero Vale, venga, un golpe Adiós, cortes Adiós Nos vemos en otra vida Bueno, en el siguiente juego Anda, cracks, tío Pedazo de chica, te llevas Vale Bueno, pues hemos terminado aquí Pues lo que es la historia principal, ¿no? Lo que es el juego, vamos Vale, pues ya en el siguiente capítulo Chicos, iremos a por todas las gemas restantes Vale Y bueno, pues también nos pondremos con las reliquias pronto Vale Que será mucho más complicado, ¿no? Esto será un reto, pues, más... Mucho más complicado A ver Genial trabajo Lo que han hecho Vicarious Visions Genial Se lo han currado Y la verdad está muy, muy, muy bien, vamos Hay cosas que la verdad, pues, se hacen un poco más difíciles Que como era, pues, la entrega original Pero, eh... Está guay, ¿no? Está guay en general Porque así, pues, eh... Requiere de más esfuerzo, ¿no? ¡Ay, una vida! La música, pues, la han retocado muchísimo mejor también Y bueno, pues, es algo que yo siempre he dicho Que a este juego, pues, le hacía falta esto, ¿no? Este remake Ya que la verdad, pues, es un juego emblemático, ¿no? De todos los tiempos Que hemos crecido personalmente yo Con este juego No sé algunos, pero yo, sí Me tocó de muy cerca, ¿no? Todas las entregas de Crash Y bueno, pues, es una maravilla Y un placer revivirlo Pues, otra vez, eh... Con estos gráficos, ¿no? Esta... Con esta calidad Es increíble Vale, a ver si terminan los créditos Y bueno, pues, chicos Si os ha gustado el vídeo, como siempre Comentadlo, compartidlo Con todos vuestros amigos No olvidéis darle a like, ¿vale? Que ayuda muchísimo, pues, a seguir subiendo más vídeos de estos Que a mí me encantan, la verdad Vale, esta música es de Crash 3 En Warped Está muy chula esta canción también La han retocado Y ha quedado muy bien Increíble, está increíble También hay muchas joyas De Play 1, ¿no? Muchos juegos antiguos Que la verdad, pues Se merecen también un remake Como es el caso de Spyro Spyro también podría ser un remake La verdad, bastante bueno Quiero recordar también Que algunos juegos De los que a mí me gustan De PS1 Pues, por nombrar algunos Pues creo que también No estaría mal Lo que era Medieval, ¿vale? Medieval, pues, fue también muy bueno Ese juego Yo la verdad Sin dudarlo Si... Si se anunciara Pues un lanzamiento De Medieval Pues... Yo sin dudarlo Sería el primero que iría, ¿no? Que a mí la verdad Me gustan muchísimo esos juegos Y muchos más, chicos Que hay que se pueden, pues Eh... Sacar, ¿no? Un remake Que se lo merecen, la verdad Porque fueron muy buenos Vale Y nada, pues chicos Hasta aquí El capítulo de hoy, ¿vale? Vale Pues nada, chicos Muchas gracias a todos Ya somos más de 300 suscriptores Y ya nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!